Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar desafortunadamente acerca de la pandemia y del COVID-19. Nos había dado un respiro bastante largo, no habíamos tenido muchas noticias. Sin embargo, el día de hoy Europa se ha convertido una vez más en el epicentro de la pandemia debido a la alza de casos tan importante que han tenido últimamente en la región. Importante también mencionar que, como vimos en olas pasadas, lo que sucede en Europa meses después aparece aquí en América con diferentes características, pero ese retraso temporal característico. No estoy diciendo que lo que está pasando en Europa vaya a pasar en América o al menos no en toda América. Ahorita vamos a ver que incluso dentro de Europa hay una gran diferencia respecto a lo que está sucediendo. Específicamente lo que vemos ahora y les voy a dejar en la descripción del video algunas noticias de la BBC, de Reuters con gráficas y con los números precisos, pero estamos viendo que algunos países europeos están teniendo un repunte no solamente a niveles que tenían antes, sino incluso con récords en cuanto a la cifra nueva de contagiados. Ese es el caso, por ejemplo, de Alemania que en la última semana y en los últimos días alcanzó hasta 41 mil casos nuevos, algo que no había alcanzado nunca en la historia de la pandemia hasta este momento. Lo mismo está pasando en Rusia, en donde una gran cantidad de personas se han infectado y han fallecido debido a esta infección por el virus de SARS-CoV-2. Ahora, importante mencionar, como estaba diciendo al principio el video, no ha pasado en todos los países. Esto se ha visto, por supuesto, en los países que tienen tasas de vacunación mucho más bajas. Simplemente por poner un ejemplo, en Alemania han alcanzado, con su estrategia de vacunación hasta este momento, un 66% de la población, mientras que en Rusia ni siquiera han alcanzado el 32% de pacientes ya vacunados versus la infección por SARS-CoV-2. Tienen tasas muy bajas. A diferencia, por ejemplo, de España, que alcanzó un 80% y vemos que, así como Alemania, que tiene ahorita un 41 mil casos nuevos respecto a su pico más alto en diciembre del año pasado, que era 25 mil, en España ahorita están teniendo 4 mil casos al día versus su pico más alto, que fue en enero, que era 37 mil casos. Entonces, podemos ver que no se ha extendido esta gran cantidad de contagios y de casos en Europa todavía, todavía está segmentado, por supuesto, dependiendo del nivel de vacunación que hay en una región. Esto son buenas noticias para los sitios que han alcanzado una alta tasa de vacunación. Sin embargo, nos muestra probablemente lo que sucederá en un futuro, en uno o dos meses, ya que llegue el invierno, en las regiones que tienen tasas mucho más bajas de vacunación, ya sea porque la gente no se ha querido vacunar o porque no han tenido acceso a la vacuna todavía o a suficiente cantidad de vacuna todavía. Ahora, ¿cómo están en este momento los números? ¿Cuáles son los países que registran una mayor cantidad de contagios en Europa en este momento? Número uno es Alemania, número dos es Rusia, número tres es el Reino Unido, número cuatro es Ucrania y número cinco son Países Bajos, de los cuales el único que está disminuyendo en este momento es Ucrania. Países Bajos y Alemania están incrementando de manera importante y Rusia y el Reino Unido se están manteniendo ahí sin cambios, a pesar de que tienen un número bastante elevado. Ahora, además de la cantidad de contagiados, vemos también que cuando vemos el número de muertos, de muertes por día que causa la pandemia por SARS-CoV-2, Rusia es el número uno del mundo, de hecho, uno de cada seis personas que mueren en el mundo en estos momentos por esta infección vienen de Rusia o son pacientes atendidos en Rusia y de hecho está aumentando todavía, el número diario son 1,232 personas las que están muriendo. En Ucrania tenemos 656, que sería el segundo lugar, después en Rumanía con 311, luego Alemania con 183 y Polonia con 169. Una vez más, viendo lo duro que les está pegando a algunos de estos sitios, esta nueva ola por SARS-CoV-2. Ahora, junto con, y esto lo hemos visto en todos los países, junto con todo este gran número de pacientes nuevos que se están infectando y que muchos de ellos, por supuesto, requerirán atención hospitalaria, vemos la saturación de algunos de los servicios de salud, más en sitios donde hay menos cantidad de sitios de salud, pero muchos pacientes, y esto lo hemos platicado estos años, que necesitan atención médica constante, no la pueden recibir porque muchos de estos recursos se están abocando a tratar a estos pacientes que reciben o que se infectan por el SARS-CoV-2. Ahora, yéndonos un poquito más global, ya no solamente viendo a Europa, básicamente en este momento hay 53 países en los cuales el número de contagios está incrementando, esto es un poco natural, ya que vienen climas más fríos, todos estamos más metidos juntos unos con otros, se han relajado algunas medidas de protección por la idea de que la vacuna es una protección al 100%, cuando sabemos que la vacuna es un pilar importante, sin embargo, necesitamos seguir con otras medidas como lavado de manos constante, uso de cubrebocas, distancia social y tratar de disminuir la cantidad de interacciones que tenemos. A lo mejor no tan estricto como cuando empezamos la pandemia, que no tenemos vacunas y que no teníamos tratamientos, ahora que tenemos ya vacunas que están siendo lanzadas y algunos tratamientos que han sido bastante prometedores y han mejorado la mortalidad, estamos mejor frente a la pandemia, pero de nuevo tenemos que mantener estas medidas, especialmente ahora que está invierno llegando con nosotros. ¿Cuáles son los países que en todo el mundo han mostrado un mayor número de contagios? Si nos vamos al número de muertos, Rusia sería el número uno con 1.232, en segundo lugar Estados Unidos con 1.087, en tercer lugar Ucrania con 656, luego India con 329 y finalmente Rumanía con 311. Y finalmente, haciendo un acercamiento a América Latina, a todos nuestros países, encontramos que los países con mayor número de contagios son número uno. Esto, por supuesto, datos oficiales reportados, que es la información que tenemos. Entonces, número uno tenemos a Brasil, número dos a Chile, número tres Colombia, número cuatro México y número cinco Argentina. Por supuesto, en este momento. Y en el número de muertos tenemos en primer lugar otra vez a Brasil, en segundo lugar a México, en tercer lugar Colombia, cuarto Guatemala y quinto lugar Perú. En la mayoría de estos países está decreciendo el número de contagios, con excepción de Chile y de Colombia, que han mostrado un incremento, aunque no ha sido un incremento tan grande. De los países países que disminuyen, México es el que está disminuyendo más de estos que mencioné, de los cinco principales de números de contagiados. Y esta es la visión de cómo estamos actualmente en la pandemia. Una vez más, quería hacer este video pensando en la advertencia que nos manda Europa de los países y cómo les va a las regiones que tienen una baja tasa de vacunación y lo catastrófico que puede ser este invierno para esas regiones. Ahora, además de esto, ver qué medidas podemos tomar, que una vez más ya las hemos platicado en el pasado, es lavado constante de manos, uso de cubrebocas cuando estoy con otras personas en lugares públicos, tratar de contener mis interacciones sociales y todas estas estrategias que se han estado utilizando. Por supuesto, asegurar que la mayor parte de la población esté vacunada en cuanto sea posible. Y si no están vacunados, tener extra protección y prevención para no contagiarlos y que no desarrollen COVID-19. Básicamente, esta es la información que quería mostrarles el día de hoy. Espero les sirva. Más adelante, ya en invierno, daremos otro reporte para ver cómo estamos y qué extra tenemos que hacer. Muchas gracias por ver este video hasta este punto. Y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo. Compartan la información. Este video es en parte posible gracias a nuestra tienda en línea, Synapsys Store. En Synapsys Store puedes encontrar mucho nuestro material educativo y los libros que hemos estado publicando para tenerlos para llevar. Entonces, encontrarás, por ejemplo, la farmagrafía del dolor, que es nuestro pequeño libro de consulta y referencia en cuanto al uso de fármacos para el dolor en todos estos que se utilizan, gabapentinoides, antidepresivos, opioides, etc. Y por supuesto, también las presentaciones de los videos que ves en el canal. Entonces, también aquí podrás encontrar estos para que los uses como más te convenga.